Montaremos una banda con la precisión exacta de tocar las melodías según sople la abundancia Seremos los más salvajes, luciremos las pancartas, mostraremos las tachuelas y el negro con elegancia Grabaremos un buen disco y no faltará de nada temas contra todo el mundo que no quede en pie ni un alma Y en el videoclip que salgan banqueros y policías con un solo de guitarra les dejaremos sin vida Y cantaremos cosas que nunca vivimos, que nunca haremos y jamás hemos tenido Seremos parte de una nueva ola puncarra, imitando a los ochenta sin tener ni puta gracia Maldecimos al Estado y a sus multinacionales, pero por favor que siempre nos llamen de festivales Odiaremos el dinero y no nos llames vendidos, queremos vivir de esto a cambio de algunos kilos Firmaremos el contrato con un sello independiente, pero quien ha dicho nada no va a ser eternamente Mejor algo más grandioso, ya nos lleven las ofertas a la mierda el calimocho y a la mierda las ideas Y cantaremos cosas que nunca vivimos, que nunca haremos y jamás hemos tenido Seremos parte de una nueva ola puncarra, imitando a los ochenta sin tener ni puta gracia ¡Sanso! 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 Y cantaremos cosas que nunca vivimos, que nunca haremos y jamás hemos tenido Seremos parte de una nueva ola puncarra, imitando a los ochenta sin tener ni puta gracia